Francisco Domínguez Brito se revela y se la juega como lo hiciera Reynaldo Pared Pérez dentro del PLD y el distintivo entre la rebelión de Reynaldo y la de Francisco Domínguez Brito en esta ocasión es que Brito está dispuesto a hacer lo que ni siquiera Reynaldo hizo en su momento y paso a ponerlo en contexto o explicarme más bien Francisco Domínguez Brito en el 2020 para lesiones 2020 cuando Gonzalo fue el candidato ustedes recordarán que había competido la Reynaldo Pérez se polarizó dentro del PLD entre Gonzalo y Francisco Domínguez Brito Gonzalo como candidato único del danilismo y Brito que siempre ha tenido una una corriente una estructura alterna inclusive cuando estaba Leonel Fernández estaba la estructura de Leonel la estructura de Danilo y Francisco Domínguez Brito venía construyendo su carpintería política de su proyecto presidencial qué pasa en ese momento que las encuestas que es verdad que los dieron como se dice coloquialmente caco con caco muy cercanos una Gonzalo otra Abrito fue prácticamente un empate técnico el que eligiera ya porque a los dos estaba bien y evidentemente Danilo eligió al de él que era Gonzalo ahora bien en política ustedes saben que así como nada ocurre fortuitamente los pasos políticos son certeros se van dando también el momento tiene mucho que ver con la construcción de un candidato de una candidatura de un proyecto presidencial y el momento de Francisco Domínguez Brito pienso yo que era ahí en el 2020 en ese momento era la ocasión idónea para que Francisco Domínguez Brito se revelara en contra de Danilo ustedes recordarán que Leonel a Leonel Fernández Danilo se lo hizo en un contexto similar Leonel Todopoderoso presidente del partido presidente del país Danilo de renuncia para armar su proyecto presidencial y aspirarle a un presidente el hecho de que Francisco se atreviera a desafiar un presidente con un proyecto presidencial y mucha gente se le articulara y luego él abdicara tan campante y se sumara como que no había pasado nada la campaña de Gonzalo sin decir ni esta boca es mía lo que hizo fue dejarle un sin sabor a esa estructura peledeísta que le apoyó sacrificándose y contrariando al poder al presidente el que da los decretos y al niño bonito del presidente que era Gonzalo en ese momento y esa gente lo que entiende bueno pues tu hombre no quiere ser presidente nada entonces empezamos nosotros atrás del último a sumarnos al proyecto presidencial de Gonzalo que va a ser presidente eso pensaba en el 20 nadie esperaba ni Francisco Domínguez Brito que el PLD perdiera nadie podía prevenir que se iban a suspender las elecciones municipales y de ahí en adelante entonces ustedes recordarán que todo fue como un castillo de naipes de barajas no para el PLD que cuando se cayó esa se derrumbó colapsó el todopoderoso PLD quedando fuera del poder en el 2020 ahora bien dicho todo esto ustedes recordarán también que para esa misma candidatura presidencial Reinaldo que aspiraba también a presidente se reveló tajantemente lo que no hizo Brito con Danilo y dijo que él no era un invento que él no era un capricho del momento refiriéndose claramente a Danilo Medina vamos a estar claros de que Gonzalo era un capricho de Danilo esa postura de Reinaldo para mí en su momento viéndolo hacia atrás quizá uno pueda algunos puntos mejorarlo pero yo decía en ese momento que fue un error de Reinaldo fue un error porque lo que están viendo estos compañeros de partido o radicalizarte de esa manera es que tú estás atentando con la continuidad en el poder de tu partido porque es verdad un capricho del presidente y decidió imponerlo como el capricho de leonel que decidió continuar en el 2000 en el 2008 reelegirse aunque no había aunque eso no lo que había pactado con con Danilo y el comité político lo apoyó y no se reelegió usted batallar contra el poder es el pleito de la piedra del huevo y los demás dirigentes lo que van a ver tú estás atentando en contra de la comida y en contra del partido en ese sentido para mí Reinaldo se ve desesperado decía yo porque si bien es cierto que él tenía el rango por encima de de Gonzalo de ser candidato Danilo era el todopoderoso el líder y lo impuso tú tenía que esperar verdad si se daba el proyecto de Gonzalo y se reelegía después iba tú sin duda y ahí tú podías hacer un lío más allá al mismo al mismo Gonzalo y ya ese comité político te iba a apoyar que no fue el caso eso decía yo en ese momento ahora quien sí debió hacer eso lo propio fue Francisco Domínguez Brito si Francisco Domínguez Brito se suma a la causa de Reinaldo en ese momento y convencen a Margarita en ese momento otro gallo habría cantado porque pudieron podrían haberle tumbado el pulso el pulso a Danilo porque yo hago este introito con lo que voy a hacer ahora porque ahora Francisco que al parecer en esta oposición no era su momento porque Gonzalo que ya se había hecho con el santo y la limosna en el PLD como el candidato que sacó un 38% desde el poder por supuesto pero lo sacó a quien decidiera apoyar iba a ser el candidato y eventualmente así como Daniel lo hiciera con él Gonzalo lo hizo lo mismo con Abel y Abel se convirtió en el candidato del PLD Francisco Domínguez Brito se ha articulado y qué es lo que ha hecho que ni siquiera lo hizo Reinaldo en su momento y aquí voy a darle mi punto de vista análisis y lo que yo creo todo lo que cree Mario Herrera miren tanto Abel como Julio César Valentín como inclusive la estructura peledeísta de Santiago toda se construyó alrededor de Francisco Domínguez Brito mostrar claros Francisco Domínguez Brito unos que otros han ido haciendo tienda parte como el caso de Abel pero no necesariamente Francisco y su estructura se lo deben respetan a Francisco y lo ven como un líder y así como Peña Gómez en su momento creó el bis que hoy lidera a su hijo Peña Guava y así como Jacobo Macluta hiciera el PRI que era como una salvaguarda recuerde que Juan Bosch hizo lo propio pero Juan Bosch no lo hizo como Bacob sino que del PLD salió el PLD y se fue los líderes políticos hacen su plan B preparan su partidito para si tienen que refugiarse en ese partido para lanzar un proyecto presencial si lo están boicoteando en el partido grande mayoritario porque son muchos intereses tener donde donde prender ese proyecto y es lo que yo pienso que está pasando con justicia social yo pienso que estratégicamente Julio César Valentín capitalizó electoralmente la creación la salida de un partido nuevo guiño con lo de nuevo porque ni siquiera un expresidente como Leonel Fernández pudo articular un partido nuevo de cero a cien tuvo que tomar un partido que ya existía y cambiarle el nombre lo mismo que hizo Hipólito tomar un partido que ya existía el del papá de Luis Abinader cambiarle el nombre eso es lo que se estila porque es lo más pragmático ahora para sacar un partido en este país de cero y que la Junta se lo reconozca eso no lo hace entre meses eso que dice Julio César Valentín que lo hizo entre meses récord eso no es verdad yo no le creo eso estaba articulado hace tiempo y porque pienso yo que es el plan B de Francisco Dominguez Brito y esa es la jugada que nadie se había atrevido a hacer ni Reinaldo dentro del PLD ni Daniel lo había hecho ni Leonel fíjense les repito que tuvo que tomar un partido ya construido e improvisar un partido aparte porque no lo había construido mentalmente salirse del PLD aunque se dio entonces que me dice eso a mí que lectura me le da eso eso me da la lectura de que Francisco Dominguez Brito está dispuesto ahora a echar el resto vio su oportunidad ahora con la debilidad de Danilo en el sentido de que señores hay hermanos del presidente de Danilo Medina involucrados en casos de corrupción es una persecución yo lo he dicho mil veces 100% seguro que es una persecución política que hay lawfare ahora bien si ese lawfare no se justifica de alguna manera para que llegara hasta los hermanos del presidente porque una hermana estaba nombrada en el gobierno porque un hermano tenía negocios con terceros verdad que técnicamente no es ilegal pero es cuestionable moralmente y ahora legalmente está en los tribunales si usted quita eso del escenario judicial político judicial yo pienso que habrían más personas del pueblo rasgándose las vestiduras para defender a Danilo así como pasó con Gonzalo cuando se lo llevaron sometido en el caso coral en el caso calamar perdón la gente tiene su duda y dice bueno si estaban los hermanos con chale Danilo sabía esa es la duda que tiene la gente que es la narrativa que ha llevado el ministerio público su pseudo y supuestamente independiente que no es independiente nada entonces a usted tener esa dificultad ese hándicap Danilo y que no es opción de poder que lo agrava aún más entonces Francisco ve la oportunidad ahora de decir bueno yo puedo hacerme con el santo y la limosna ahora si Danilo se inscribe como candidato para continuar presidiendo el PLD no ser candidato presidencial y nadie se atreve a inscribirlo se va a ver como que él es por lástima por lástima no por consideración por ser el líder histórico del PLD fue para el siguiente dos veces hay que dejarlo ahí cómo vamos a tener el atrevimiento de nosotros desafiar al líder del partido ahora quizá hay mucha gente que piensan que independientemente de eso te queremos mucho Danilo pero tú no debes continuar ahí porque la estrela de persecución en contra tuya con o sin razón está perjudicando la imagen partido entonces con esa idea con ese gusanillo que se está pensando dentro del PLD Francisco se presenta diciendo bueno aquí está la oportunidad aquí está la alternativa aunque querramos mucho Danilo entienden que al PLD le conviene que él no esté al frente del partido para que no lo sigan dándole embates para yo miren como Francisco en su vídeo habla de poder ir a los medios de comunicación a defender el partido ¿por qué está diciendo eso? porque la alta dirigencia cercana a Danilo no puede hacerlo es lo que dice Gonzalo no puede salir a un medio de comunicación a defender el PLD tiene que defenderse él lo que le van a preguntar a ustedes cuando se robó y se lo robó pues la alta no puede está en un proceso también a eso que se refiere Francisco Domínguez entonces Francisco está dispuesto a hacer lo que ninguno dentro del partido había hecho desde dentro oficial y abiertamente cuestionar a la dirigencia de la cúpula del PLD y con ellos empezó con Danilo Medina y yo pienso repito ese es mi parecer mi pensar que estratégicamente tiene su plan B que es el partido de justicia social ¿por qué? porque está dispuesto a llevarlo hasta las últimas si ahora él no logra la cohesión de hacerse con el control del PLD desde la presidencia PLD esta para mí está dispuesto a renunciar del partido y a llevarse la estructura que queda de Francisco Domínguez Brito dentro del PLD claro con un otro partido mayoritario o casi mayoritario que la justicia social con presupuesto donde pueda articularse y seguir trabajando para un proyecto presidencial y presentarse en el 2028 como candidato ya sea del PLD o del partido de justicia social tomen nota de que si él obtiene ahora la presidencia del partido de la represión dominicana no va a ser candidato en el 28 pero recuerden ustedes que le estoy diciendo con esto esta análisis que le estoy compartiendo es que ese es un medio no es el fin Francisco no quiere ser no interesa ser presidente del partido el interesa es tomar el control de la cúpula de la dirigencia del partido y quitarse de las manos a los danilismos es eso por eso cuestiona todo lo que ellos no pueden hacer él se presenta todo lo que no puede hacer esa cúpula danilista yo lo puedo hacer a mí no me voy a señalar a ellos sí yo puedo ir a los medios a defender el PLD ellos no a mí no me pueden cuestionar a ellos sí lo cuestionan ellos no pueden decir que son distintos que son algo nuevo porque son los responsables de todo lo que se está acusando yo no y eso directamente es un ataque político a danilo de una forma en que nadie se había atrevido y tiene su plan B que es el partido de Julio San Valentín eso es lo que yo interpreto lo voy a dejar con el mensaje que colgó en sus redes sociales Francisco Dominguez Brito para que ustedes escuchen de su propia boca lo que todo lo que estoy analizando cada término que utiliza cada postura que da hace referencia a las dificultades que tiene el partido de la liberación dominicana ahora producto de todos los casos de corrupción que se llevan en los medios mediáticamente que lleva el ministerio público que han tenido cabizbajo al PLD y que no ha dejado que la marca PLD se restaure la ha mantenido dañada escuchen bien las palabras de Francisco Dominguez Brito para que comparen con todo lo que le he compartido y les he analizado recuerden los invito a darle me gusta comentar compartir suscribirse activar la campana de notificaciones los dejo con Francisco Dominguez Brito compañeros y amigos peledeístas estoy plenamente consciente de que la sociedad ha cambiado que las expectativas de la gente son muchas y cada vez más exigentes la sociedad demanda un partido realmente sensible que luche y trabaje para atender sus necesidades que sienta estamos de su lado sobre todo frente a este gobierno es un gobierno incapaz e indolente necesitamos un partido que promueva un ideal que fortalezca sus valores que priorice la formación de su militancia que motive el diálogo permanente el consenso y el respeto entre nosotros y hacia los demás que saque mejor provecho del talento de su militancia y que garantice las oportunidades para avanzar en la organización la política debe tener sentido existencial que mi lucha sea para cambiar al mundo o al menos intentarlo por todo ello es momento de tomar decisiones para esto me permito anunciarles que hoy asumo el sagrado compromiso de aspirar a la presidencia del partido de la liberación lo hago convencido de que nuestro partido tiene la experiencia y el bagaje para asumir un papel protagónico en el escenario político nacional nuestro partido debe estar todas las semanas en una rueda de prensa monitoreando las acciones del gobierno defendiendo a la gente en programas de radio y televisión y también dejando posiciones y promoviendo sus valores hay que salir a visitar todas las comunidades del país reunirse con las diferentes estructuras del partido fortalecerlas animarlas y en muchos casos reinventarlas un partido que se comprometa a trabajar de la mano con los principales sectores de la sociedad buscando soluciones a los temas que más nos preocupan somos un partido orgulloso de sus logros las visitas sorpresas un 911 el 4% a la educación la erradicación del analfabetismo los nuevos sistemas de transporte como el metro y el teleférico el incremento del turismo el programa de seguridad vial los centros tecnológicos comunitarios la mejoría de la seguridad ciudadana la nueva estructura administrativa del estado por programas sociales como solidaridad y cenaza y un sinnúmero de logros más pero también estoy plenamente consciente de que debemos ser capaces con la mayor humildad posible de reconocer errores y estar dispuestos a seguir a mejorar confío en que con el apoyo de los hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana podremos liderar este cambio al que aspiramos que nuestra renovación sea valorada por el pueblo llegó el momento asumamos con valor determinación entrega arrojo decisión y coraje para levantarnos nuevamente y dirigir nuestro partido hacia una contundente victoria para gloria de la libertad 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 y la libertad que colours se proponen que nos proponen que nos han os och hoy ya hoy dos